¡Suscríbete al canal! Y eso es para ti, chiquito lindo, para que lo bailes, para que lo cantes, mi amor ¡Sola a la noche! Bully saca producciones desde Julián hasta Perú ¡Vamos a ir! ¡Es una vueltita, una vueltecita! ¿Cómo dice? ¡Es una vueltita, una vueltecita! ¡Qué bonito! ¡Cantamos! Habían venido a mi casa, mi cuñadito con suerte Habían venido a mi casa, mi cuñadito con suerte ¡Vamos a ir! Mi cuñadito con un beso y mi suegro con suerte ¡Cantamos! Mi cuñadito con suerte Y mi suegro con suerte ¡Si soy vago, mantelido! ¡Si soy vago, mantelido! ¡Si soy vago, mantelido! ¡Si soy vago, mantelido! ¡Ay, amor! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¿Quién no dirás? ¿Quién no hablará, Marisol? Había venido a reclamarme por ti, chiquito lindo ¿Quién vino, Marisol? ¿Quién vino? Tu suegra Y mi suegra, sí o no ¿Y dónde están las suegritas lindas? Se levanten la mano arriba ¿Cómo dice? ¡Ahora! La cinturita, la caderita ¡Échalo! La cinturita, la caderita ¡Ay, qué rico! No me pidas matrimonio ¡Sí, sí! Ni me pidas casas ¿Cómo dice? No me pidas matrimonio Ni me pidas casas ¡Canta, chiquita! Si pobre tú me has conocido Sin dinero y mucho amor ¡Muévete! Si pobre tú me has conocido Sin dinero y mucho amor ¡Ahora! Si soy vago, mantelido ¿Qué suena de tiempo? Si soy vago, mantelido Por eso no dile importar ¡Ay, ay, ay! ¿Y dónde están los mantenidos? ¡Se levantan los bracitos arriba! ¿Dónde están los mantenidos? Así como tú Así como el que te mira a ti ¡Ajá! ¡Amaí! Y gracias por este sentimiento compartido Eduardo Valderrama ¡El amor, el amor, el amor, el amor! ¡Vamos! ¡Muévete así! ¡Gózalo así! ¡Qué bonito! ¡Muévete así! ¡Gózalo así! ¡Ay, qué rico! ¡Cantamos! Habían venido a mi casa Mi cuñadito con mi suero Habían venido a mi casa Mi cuñadito con mi suero ¡Cantamos, chicas! Mi cuñadito con un beso Y mi suegra con un garrón ¡Muévete! ¡Muévete! Mi cuñadito con un beso Y mi suegra con su garrón ¡Otra vez! Si soy vago, mantelido Mi suegra con su garrón ¡Otra vez! ¡Otra vez! Si soy vago, mantelido Mi suegra con su garrón ¡No diré en correa! ¡Tú, tú, tú, soy guaguita! ¡Oy, yo, voy, ahorita! ¡Y las suegras, arriba! ¡Y las suegras, arriba! ¡Y las suegras, arriba! Para todas las suegritas lindas Del Perú y toda Sudamérica ¡Eso! ¡Esa vueltina! ¡Una vuelticita! ¡Una vuelticita! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Esa vueltina! ¡Una vuelticita! ¡Una vuelticita! ¡Qué bonito! ¡Eso, sí! ¡Eso, sí! ¡Muy, vete, así! ¡Báilalo! ¡Gózalo! ¡Siéntelo! ¡Báilalo! ¡Gózalo! ¡Siéntelo! ¡Báilalo! ¡Buena que bailes así! ¡Rigo! ¡Sí! ¡Qué rico! ¡Au! ¡Báilalo! 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 ¡Báilalo!